La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Giselle Castro Marcial, garantizó que se seguirá legislando a favor de las mujeres. Señaló que el Congreso siempre ha estado abierto para dar respuesta a la demanda de ese sector de la población. La verdad es que esta legislatura si algo se ha destacado es por sacar temas que han tenido rezago en temas de las mujeres y creo que eso ha sido importante para ellas mismas. Sí creo que obviamente nunca va a ser suficiente, es decirlo, esta lucha nos las dejaron y se las tenemos que dejar a las que siguen, pero creo que sí deben ir acompañadas, creo que no deben ir solas, creo que ellas deben sentir que están representadas y que su voz debe ser escuchada y eso es lo que vamos a seguir, tratando de darle toda la atención y de representarlas aquí dignamente. Destacó que además de atender el rezago que tenían, si algo ha caracterizado a la actual legislatura es que han aprobado leyes que garantizan los derechos de las mujeres. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.